México te necesita México te necesita México te necesita Bendecido día Te saludo con afecto Soy Gustavo Rodríguez Vega Arzobispo de Yucatán Y presidente de la Caritas Mexicana Quiero agradecer tu generosidad Porque con tu servicio Ha podido funcionar El Call Center Durante más de tres meses Bendecido día Y yo soy el padre Rogelio Narváez Martínez Director de la Caritas Mexicana Esta tercera semana de julio Se tiene considerado iniciar Un nuevo servicio en nuestro Call Center En favor de miles y miles de personas Que han quedado sin trabajo Y también de personas con escasos recursos En su economía familiar Es importante que puedas conocer y capacitarte En esta plataforma de servicio Es fundamental Que podamos ofrecer Este servicio a nuestra patria Ya hemos ofrecido un pez A quien tiene hambre Ahora es necesario Reincorporarlo a la pesca Para que pueda conseguir Su propio alimento Este domingo Este domingo 19 de julio Tendremos cuatro jornadas De capacitación Es importante que te apuntes ¿En cuál horario puedes? ¿De 8 a 10? ¿De 11 a 1? ¿De 2 a 4 de la tarde? ¿O de 5 a 7 de la noche? Yo invito a quienes hoy dan continuidad A esta misión Para que se sumen A la capacitación necesaria Para dar ese servicio Pero invito muy especialmente A todas aquellas personas Que con el tiempo Ya no pudieron continuar Dando ese servicio Para que se sumen a él Si tienen posibilidades Que lo hagan Porque los necesitamos Para dar ese servicio A los más pobres de México México te necesita México te necesita Te esperamos